Los hinchas de Sporting Cristal cuentan las horas para la presentación oficial de Yoshi Mario Tung como nuevo jugador del club, en tanto el popular Yoshi ya grabó las tomas que servirán como material audiovisual de su presentación, la cual se daría este miércoles 9 de marzo. Precisamente en los últimos minutos se filtró en las redes sociales una fotografía de la sesión que además de dejar ver a Yotun ya con la indumentaria completa de Sporting Cristal, evidenció el número que utilizará en la dorsal de su camiseta. Yotun utilizará la número 27, cifra que hizo famosa Carlos Lobatón, uno de los últimos ídolos rimenses. Yandesa, quien meses atrás anunció su retiro y luego de desvincularse de Unión Guaral, este martes 8 de marzo, fue anunciado como flamante fichaje del ADT de Tarma. Mediante un comunicado, el cuadro tarmeño, hizo oficial el fichaje de Desa. La Asociación Deportiva Tarma le da la bienvenida al jugador Yandesa, quien se sumará a los entrenamientos del Vendaval Celeste, Vamos ADT, publicó el ADT en sus redes sociales. Yandesa está castigado por la Federación Peruana de Fútbol y tendrá que esperar seis fechas, pagar una multa de 13.000 soles para poder debutar con camiseta del ADT. Por un partido pendiente de la Primera División de Arabia Saudita, Al-Hilal superó por 2-1 al Ali Tijadun. André Carrillo jugó los 90 minutos del compromiso. Con este triunfo, Al-Hilal ya tiene cuatro triunfos seguidos y se ubica en el cuarto puesto con 43 unidades. Su siguiente partido será el domingo 13 de marzo ante Al-Raed.